Pide CDH oferta educativa de nivel superior para personas con discapacidad auditiva. Llamó CNDH a brindar atención con perspectiva de derechos humanos a víctimas de sismo en México. Promueve ONU despenalizar el aborto. Esto y más en DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le comparto la siguiente información. En el marco del Día Internacional de la Sordera, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, exhortó a promover el desarrollo e implementación de políticas públicas para su inclusión social, que existan más instituciones públicas donde la educación básica se oferte en lengua de señas, la creación de oferta educativa en nivel superior con el propósito de formar de manera profesional y en oficios a quienes deseen continuar sus estudios después del nivel básico, así como incentivar fiscalmente a las empresas para lograr cada vez más espacios laborales para las personas con discapacidad auditiva y con ello tener mayor acceso a empleo y a la seguridad social. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México visitó dos comunidades del municipio de Tlalmanalco, donde realizaron actividades para la contención de emociones de los infantes afectados por el sismo, tales como la presentación de funciones de teatro guiñol y performance, la distribución de juguetes y dulces. En total se destacó la participación de 30 infantes en la comunidad de San Lorenzo, Tlalmimilolpan, así como 150 en la de Santo Tomás, Atzingo, quienes incluso comentaron lo vivido ese día, cómo participan en la reparación o demolición de sus casas y también se mostraron preocupados por lo sucedido a niños de su edad en otras entidades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que la atención a las víctimas y personas damnificadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre se realice con perspectiva de derechos humanos. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, refrendó el reconocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos e integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, cuerpos de rescate nacionales e internacionales por su apoyo y colaboración solidario y comprometido ante tales hechos. Del mismo modo señaló la necesidad de que la atención que se brinde a víctimas y damnificados no se agote o disminuya una vez que se supere la actual etapa de urgencia. En cuanto a las quejas relacionadas con los sismos, hasta el 28 de septiembre se tienen registradas 82 en total. La rabia se combatirá a partir de hoy con un nuevo enfoque holístico y multisectorial que engloba las ramas veterinarias, sanitaria y educativa para su prevención y control. El Plan Cero para el 2030 fue lanzado en el Día Mundial contra la Rabia, celebrado cada 28 de septiembre. La nueva estrategia, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y la Alianza Global para el Control de la Rabia, busca poner fin a las muertes de personas contagiadas por mordidas de perro para el año 2030. Tres expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos pidieron a todas las naciones del mundo que supriman cualquier tipo de legislación que criminalice y limite el aborto, junto a la liberación de mujeres encarceladas por cargos relacionados con la detención del embarazo. Así se manifestaron los relatores especiales por el Día Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, quienes indicaron que es necesario asegurar que todas las mujeres tengan acceso a los servicios de salud, incluyendo la atención sexual y reproductiva de una manera segura y en consonancia con sus derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio, esto es DHWeb Noticias, hasta la próxima.